Guatemala decreció 4 puntos en la percepción de transparencia en la cosa pública, de acuerdo con el informe de transparencia internacional correspondiente a este año. El país fue calificado con 29 puntos en una escala de 0 a 100, en donde este último se refiere a la ausencia de percepción de corrupción. El año anterior, la República se situó en la posición 33. Uruguay y Chile son las naciones con el mejor nivel de transparencia en Latinoamérica, mientras que Nicaragua, Paraguay y Haití son los más bajos de la tabla. Otro país que restó puntos significativamente fue España, al caer del puesto 50 al 40. Dinamarca y Nueva Zelanda dominan la lista como los más transparentes a escala mundial y de los 177 países que conforman la evaluación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!